Saludos Plagas y Gualcubo y bienvenidos una vez más a este cortes canal Hoy ARK, capítulo 2, el YAR saludador Vale, a ver, estoy saliendo de Skald, de la ciudad de los vikingos, que soy el YAR de la ciudad que me voy a ir a tamear al sur, NPCs, o sea, aldeanitos para mi ciudad Ya tengo ahí un grupo de jugadores que están tameando arqueros y guerreros para proteger la ciudad Entonces lo que voy a hacer ahora con la gente que esté allí es intentar tamear los NPCs porque me dicen que parece que no responden al saludo A ver, que la forma de tamear un NPC es, uno llega a la ciudad, saluda y los tipos se quedan como amistosos con uno o sea, para que uno los tame de forma pasiva porque de resto ellos lo detectan a uno hostil y se le tiran a atacar Entonces uno tiene que llegar, saludar y ya se quedan tranquilos y ahí uno empieza a darle comida Entonces voy a ver qué está pasando porque parece que no está funcionando eso Entonces si es un bug, se reporta y se busca la solución Si no, pues que mis vikingos son mongolos Mentiras Ya te han hecho un montón de... es imposible Ya me he intentado hacer un montón de tameos y los revientan los NPCs Entonces me voy con Inga que es una NPC Eh... A ver si... si puedo... Tamear a Aldeanos Yo me voy a dedicar a tamear a Aldeanos Es verdad que si me atraviesa por ahí uno que otro guerrero, pues venga para acá A ver si... está... Ataca Cuidado uuuyuyuyuyuyuyuyuy adjust pero note acá esta cabeza a nada eso que está dando agresiva mire uy, ya apunto, quise atontar, quise disparar Pues eso, me voy para allá, cuando llegue retomo, tengo que ir hasta abajo a la derecha, abajo a la izquierda digo, a la bahía esa, vale, creo que ya estoy llegando a la ciudad, creo que es esta bahía, la de enfrente, no estoy mal, creo que sí, aquí debería ser, no, sí acá es, la ciudad de los NPCs, vale, espérate que esta la tengo, no agresivo, ninguno, esculta, voy a dejarla en pasivo, ¿qué tal?, pasivo, sí, vale, si no hay uco, no tengo gocee de controlado violentamente, no gentleman, no están taking se venidos, por lo tanto, no están autonomilo, así criminales, no tenemos un montón de ganado de error, el tampoco es sencilla, nadie tienen ganado ganar vuelta, la pelotara no se muero de miedo, no solucionaringes pero también el mejor gobierno de la sistema ¡Stop! Oye, están dando al barco, eh. ¿Eh? Están dando al barco. Yeah. Pero es que no puedo salir, si abro la puerta me revienta. No, tenemos que matarlos. Joder, no puedo salir por ningún lado. A la llaman dormido. Estos salieron de la ciudad, los bichos. Sí, van a salir por todos lados. Sí. Creo que va a estar complicadita la cosa, vamos a ver. Si me está todo renta. Se están pedando allí. Ah no, a dónde también hablas. Vaya, murió Inga, mi arquera. Están aquí todos esperándome aquí abajo. No, porque deberían responder al saludo, deberían tranquilizarse. ¿Pero ustedes les pegaron al principio? No, no les hemos grabado. Ni, ni un flechazo de tameón, nada. No, llegábamos, aparcamos el barco y ya nos atacaron. Les intentamos saludar y seguían atacando. Bueno, pues entonces toca llegar sin... Sin barcos porque se ponen hostiles. Mira, está en reventando ese barco allá. Dios mío. Sí, muevelo, muevelo. No, pero antes también nos hemos ido lejos. Hemos vuelto sin el barco y también atacamos. No, 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 no. Para. Se me galó, está comiendo lo más de bueno ahí. Es el salón para tener sin matar, carajo. Jajaja. ¿Durmieron? Estaban demasiado tocho allí. Món, pero eso es bueno porque va a ser difícil armar los ejércitos. Va a ser complicado Ah, esto no lo hago, me acaba el tiempo para coger el... ¡Ay! Vamos a tener que alejarnos, ya recobraste tu cuerpo Eh, no, me han dormido en el barco Es que no sé cómo cogerlo, porque chupac me van a reventar Vale, entonces los distraigo A ver que despertemos y dices que los distraigo Y los llamo para este otro lado Y espero no morir, porque no tengo salud, si es el mismo Joder, se me han subido la gente al barco y me están reventando No te creo, ¿en serio? Ya se bajó, ya se bajó Se ha llovido una madre el mío Recuperar tu cuerpo y alejarnos para que se cambien El problema es que mi cuerpo está en mitad de todo el poblado No jodas, ¿qué parte es? Eh, justo aquí, enfrente del puerto Vale, vale, para mí pues Vale, vale, para mí pues A ver si me lo hago Vale, en teoría tengo la atención de todos ya Vale, 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 vale Ehh sí, pero me han venido a un poco ya Jajaja Me han dormido pero he cogido mi cuerpo A ver si puedo Hickовать cuando me desco Marietta No te lo creo, me durmieron bajo el agua estos perros A ver, sigue abajo Es que hay muchos, hay muchos No, 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 creo que me alcanzo a despertar Creo A ver si puedo arrastrar hasta la orilla No, 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 que te... Sí, me alcanza, me alcanza a despertar, tranquilo ¿Ya no te va a usar? ¡Vámonos! ¡Valientes vikingos! ¡Joder! Es posible, esto sí que es un vikingo, de verdad Espera que se calmen y llegan, qué sé yo, saludando desde la bosque si acaso ¡Joder! ¿No lo veremos acá? ¡Ay, la puta madre! ¡Me durmió una hijueputa! ¡Jaja, jaja! ¡Jaja! ¡Me metió en flechaza desde cuenca, vio! ¡Jaja! ¡Es muy duro! y otra vez pues ahora porque viene el pico por aquí no no sé, es que como ellos se van moviendo se acercan a zonas donde no has saludado y claro, los que andan por ahí y los que no han saludado pues vienen y te revientan una encerrada aquí, está loca está loca ya sé que es lo que pasa están spawneando, me spawnean en la cara no, 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 no saluda, saluda vale, a ver que estoy de vuelta aquí cambiando estos NPCs la cosa está compleja pero no es imposible pero sí que es difícil le toca estar saludando todo el tiempo porque el spawnean está pues programado para que se autocompleten los que falten y como falte alguno por ahí rarito pues hombre se y esto está muy alterado, es que pasó aquí como falte uno de los NPCs habituales lo más normal es que que spawnee uno nuevo y ese nuevo pues spawnea siendo violento les toca saludar constantemente para que los que estén por ahí como tose los que estén por ahí no se alteren más cuando nazca el nuevo y que el nuevo cuando uno lo salude pues diga hola que tal hola culona que tal tengo que estar saludando siempre entonces aquí los tengo saludando ahí queda de rato voy a irme tirar una piedra allá y una lanza que cae de culos allá viene, allá viene la de la tirolina la de la, mire, mire, mire coge ¿qué pasa? mira, ya, ya, ya me saluda ahí, ahí nació uno a ver si tengo que saludarlo ala, ahí está hola que tal van para allá ¿por qué? hay alguien más aquí seguramente posible que haya alguien más aquí cambiando a NPCs también uy, que le pego en puño a esa niña allá de mujer ya tengo dos tameados están por ahí lo bueno es que también puedo saludarlos desde acá estando aquí encerrados hola uy, este cutito me pegó hola, hola hola, ¿qué tal? hola, hola mataron a alguien ahí le metieron un lamparazo a alguien ahí por pegarme a mí y la mataron iogo eso peligrosa, peligrosa la cosa no, estoy ya comía o no, comía both no also tan bien bestán bien bestán bien bestán bien quiero que se vengan hacia acá uy, uy, uy uy, uy vale, que al que yo como constructor he ayudado a construir esta ciudad No previmos tanto que fuera a ser tan complicado Tamear los NPCs Los posibles soluciones sean Agregarlos en el linear subtamin Para que se tameen de forma pasiva Cuando uno les lanza la comida O Dividir las secciones de la ciudad Para que nazcan un número determinado Uy, me pegó Para que nazcan un número determinado De NPCs Y no se excede a ese límite Es decir, para que por si se vuelven locos Los de esta sección, pues por mucho sean 5 Y es que se volvieron locos Bueno, que me empezaron a pegarte Y sabes que aquí lo estoy haciendo yo relativamente fácil Pero bueno, que ya ya tengo Más o menos el El truco a la Altamea Uy, ahí viene una Hola, hola, hola Hola hombre, ¿qué tal? Compañero de cámara, no Algo pasó, algo pasó por ahí Alguien le pegaron Estoy muy jodido Yo creo que me voy con esos dos que tengo tamiado Lo que tiene es que me toca Subida hasta acá Podría irme con estos dos Una arquera DW, que es un DW Vale, si es una arquera Y un guardia Está bien, para empezar Ya está Bueno, aquí por ejemplo es un buen truco Algo que se vengan hasta acá Que suban aquí Y una vez se queden aquí Les empiezo a dar comida Ya, miren, ese obstaculizo por acá Vale, me termino de tamiar esta Y me la llevo Y me voy, digo Aunque ya también Este también Ay, no tengo comida Coño, tengo que ir por carne Bueno, me llevo estos de paso Voy a hacer que me sigan Seguime Seguime Vale Y aquí Espero que salten conmigo Vale, no me salto Vale, vale Salto una Vale, la otra que se queda ahí Esperando Este me lo llevo al barco Donde tengo la FOB Entre comillas FOB Que es una cama con Con una hoguera Vale, o sea Si es difícil tamiar Pero no es imposible Vale, vale Ese me sirve Va a seguir tamiando Y ahora cuando Tenga una tropita Medio fuerte Retomo Vale Me voy Ya tengo Vale Ya tengo cuatro NPCs tamiados Por ahí hay una Si me vino un estego Porque me robó un huevo de estego Me voy con cuatro NPCs tamiados Si está difícil Pero se puede hacer Entonces Eso lo tengo que tener en cuenta Como soy el El Yard de los vikingos Pues tengo que tener eso en cuenta Para las Las recompensas Entonces me voy con estos cuatro NPCs Que tengo aquí Esperate Aquí le paso Estos que están en pelotos Toma Le pongo ropita Eso Aquí yo subo un poquito Al 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 ¿Qué? Al Al Cosio Este A la vía A la Mismo Esta nena Bueno Bueno Yo era unos buenos Otros No tan altos O sea En cuanto al nivel Entonces ya Tengo que decirle Eso a uno Bueno Aumentarle Seguramente Cuando esté Publicado este video Ya lo sabrá Lo de los NPCs Buscarle alguna alternativa Diferente de Tameo O simplemente Aumentarle la recompensa Para que la gente Pues quiere Ir a Tamear Los dinos Estos Los Los aldeanos Este no son solo Aldeanos De hecho aquí llevo Creo que llevo una arquera Que no estoy mal A ver Si aquí hay una arquera Y un guardia Y un cazador Dos cazadores Está bien Está bien Me voy con buenos bichos Porque Si a estos los pongo Que en vez de matar Simplemente Estén Noqueando Y noquean De una El noqueo De estos manes Es muy bueno Es mejor Que matar A los enemigos Que pasa hombre Buenas ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? El paseo Con un shooting ¿Qué tal? Que bueno Hay que sacarlos A pasear De vez en cuando Cuéntame Pues Tengo una Fertilla Ya que he visto Que Uy Un hombre Vale Eso sí Un hombre en pelotas De la nieve Muy bien Nórdico fuerte Un hombre fuerte ¿Eh? Sí, sí, sí Son fuertes Que le traigo Unas vertillas Son fuertes cabales Los dos ¿Eh? Como he visto Es que nos aceitamos El cuerpo con la nieve Dime, dime Perdón Como he visto Que a los de su reino Les cuesta también Al caballo Y todo eso He visto que les cuesta Encontrar Pues les traigo Un caballo Bueno Eso de que Les cuesta No tanto ¿Y qué tal está? Y venderse A los de su reino Más caro 54 ¿Qué tal está La salud Del caballo? Bueno 600 Bueno 560 Bueno Mira Te voy a ser sincero Nosotros ya tenemos Criables de caballos Ya logramos conseguir Hembra y macho Y ya sacamos crías Pero por no hacerte Perder el viaje Te doy 5 glorícoins Por él Y no me podría Dar una armadura de pelaje ¿Una qué? Una armadura de pelaje Para no morir Me voy a caminino De vuelta No La armadura de pelaje Vale mucho 15 glory coins Demasiado La pensaron que sea Tampoco Y unos pies No le podría dar Pues si tiene un par De pies ahí No hay dos Ha sufrido Por el camino Hombre ¿Qué te digo? Las nieves Las tierras gélidas Son implacables Compañero Por eso aquí viven Esos machetes Que están allá adentro A ver Pero yo sé Que usted viene Y a lo mejor Podría dar Un poquito más Mira Te doy carne Para que te veas Curando Si quieres Toma Te voy a mantener calientito Coge la carne Que me la como yo ¿Aceptas los 5 glory coins Para ir por ellos O qué? Bueno Hay que A ver Usted sabe Que si me lo compro Un poco Y me paro Entre más veces Con mejor O sea No Pero ya te dijo Que aquí ya tenemos Criadores de caballos Que no es broma ¿Y qué otras cosas Me interesarían Por ejemplo? No sé Un raptor bueno Nosotros no podemos Utilizar raptores Nos pican el culo A lo mejor En el futuro Sí ¿Quién sabe? Yo sé No podemos No nos pillamos Bueno ¿Lo aceptas o no? En serio Son 5 8 glory coins Mira 5 glory coins Y no se lo doy De comer a mi oso También trae otra cosa Que me has dicho A mí por el camino ¿No? Ah, sí Trae también 5 garras de argentavis Y un cuerno De rino ¿Y un qué? 5 garras de argentavis Y un cuerno de rino Y un cuerno de rino Pero bueno Pero vos que piensas Que es escable Y un mercachifles O que compro de todo No sé Es que es como un pack Pero es que pack Un pack El EQs y la montura Eso es un pack Pues esta no le doy la montura No, porque no tiene Ah, viene solo el EQs, ¿no? Vaya Claro Pues mira 5 glory coins Yo no puedo tener Montura, señor Bueno Eso es una cosa Bueno Debe seguir Glory coins En verdad Vaya Seguro Glory coins Venga 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 Marla Que te compro Un bocata Venga 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 ¿A lo lideraste? No lo pillas Dime A ti te interesaría Bueno Tú ya tienes Pero me refiero Para tu tribu y eso ¿Qué cosa? Un bicho rápido rápido Como este A ver Este es el mío personal Pero te lo puedo vender Sin el lanzado Bueno Donde Mira Esto ya es otra cosa A ver Pero Claro No tiene que ser restable Junté Pues a mí La verdad De momento No me interesa Dudo mucho Que a alguna De mi tribu De momento Le haya interesado Al comprar Algo así Pero si me Dejas Yo les dejo El recado De que vos estás Tamiándole Sí, sí Lo sé ¿Qué teneas? Sí, sí Lo sé Lo sé Les dejo El recado De que estás Tamiándole De que estás Tamiándole Las aves del terror Y ya Si te contratan O algo Te haré saber Con Hiroko ¿Vale? Vale La libera La libera El ecuus Pues La libera Que me da Mi glory Si es que ya Por llevarme algo Y no ponerme a llorar Que te doy Los seis glory Y es que Toma Me pongo a llorar Tío Ahí está No me voy a poner No me voy a poner No me voy a dar 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 Rata ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Nada, nada Lo has visto por allí Sí, sí Sí, sí Sí, sí El viento El viento Se va a dar al llave ¿Viento? Mira la bestia de guerra Que tiene He oído Leyendas Sobre su cultura Mira, mira Mira la bestia de guerra Ah, normal Cómo se la cortaron En batalla Ay, broma Madro, madro Perdón, perdón Al final creo que Me vuelvo solo Sí, sí Estoy viendo eso Hiroko O le cortas la lengua Un poquito O así contando A menos Tus ciudadanos No le volverá a faltar Después Anda Pírate ya De mis tierras Amor Que te va a hacer resfriar No sé cuántos años tiene ¿Cómo? No sé cuántos años tiene Que le vuelve a mi pelo blanco 54 Y no son canas Es capchar la nieve Sí Ah, vale Se conserva usted muy bien Sí, sí Lo sé Y su oso también ¿Cuántos años dice que tenía? ¿Quién? ¿El oso o yo? El oso El oso El oso tiene 30 30 años Tampoco son canas Esa es cacha Ah, vale A mí me cancha Buena ¿Algo más? Anda Sí, me largo de propina Por las 18 veces que muerto ¿Algo más? Me han salido corriendo Ya Hombre, no Miraco Deme algo Ya te doy comida ¿Qué más quieres? No sé Algo ¿Quieres algo más? ¿De el jab? Un sirvido ¿Cómo es? Mira, te puedo dar algo Para llevar si quieres ¿Dónde la quieres? ¿En los pulmones O en la cabeza? A que te llevas una buena flecha De sílex, eh Calidad nórdica O sea Calidad nórdica O sea De buena Nos olvidamos Ya Ya Bueno, hermano Te escondes detrás de mi ¿Te escondes detrás de mi como una cobarde? Ya te lo explicaré cuando volvamos al tren No Gracias, Hiroko No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No quiero provocar una guerra con los víkigos en este momento Perdón, señor No lo volveré a hacer Me arrepiento Muy bien Muy bien Ya te voy a decir Gracias Pues vayamos Dale, Hiroko Es el tiempo cálido que tienen estos tíos estos días Hombre, claro que sí estamos en plena vera, ¿no? En comprarme una cerveza Para embolotarme Y no volverán ¿Cómo habla, coño? ¿Qué habla tanto este hombre? Dale, Hiroko ¿Cómo vas hablando? Ahora se lo explicaré yo cuando lleguemos Eso Venga Venga, loco Venga, loco Certe Adiós Nos vemos ¡Anda pues! ¡Hola! ¡Me han dado a Mini! ¡Rata! ¡Rata! ¡Mirale! Ya veo Al final ¡Rata! Tengo dos caballos Después de la altamidad de dinos esta Voy a repararme lo primordial primero Casco Pantado y pantalones No me alcanza a poder los pantalones Coño, ¿qué me falta? ¡Metal! Vale, bueno, ya tengo Esto Cojones Acierto Esto Necesito repararlo también Vale, ¡Uy! El escudo, wey Ah, bueno, madera Me hace falta madera Vale, termino de repararme aquí la armadura Eh... Y dejaré por hoy la jugada Ya la partida estuvo larga Estuve Administrando la ciudad Colocando misiones Recibiendo misiones Pague un huevo de cloriconsa A un chico que anda muy trabajador por ahí Eh... Y nada Voy a dejar ya El video por acá Ahora sí Que sí Ah bueno, ella es mi administradora Nadie puede acceder al inventario de ella Ni... 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 Ni darle órdenes Ni nada Ella simplemente lo que hace Es guardarme las... Las... Las misiones que me entregan Para no tener que estar escribiendo constantemente Simplemente Las guardo aquí Y cuando necesite cierto material Pues saco la misión Y la vuelvo a poner a la oferta Para que alguien vaya el lado Que como yo soy un rey Un rey Yo lo único que tengo que hacer es Pasearme en pelota por mi ciudad Jejeje A ver tirase de vida también las cositas Ya está de mini eventos así Pero bueno, ahora sí Me voy yendo Si les gustó el video Déjense un likeazo que se vea Coméntense algo ahí abajito Y suscríbanse al canal Nos vemos plaga Se repara aquí